En desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional se logró en las últimas horas la neutralización de un depósito clandestino con más de 1.500 kilos del peligroso explosivo tipo R1 en zona rural del municipio del Tambo, Cauca. Se logra la ubicación de un depósito ilegal en la vereda Piagua, municipio del Tambo, en donde se encuentran 30 bultos de 50 kilogramos cada uno con una sustancia altamente explosiva R1 que se encontraban protegidas con tres artefactos explosivos improvisados. El sitio fue ubicado gracias a información de inteligencia por parte de las unidades de la Fuerza Aérea y de Policía Nacional, así como también de la comunidad quienes dieron cuenta de movimientos sospechosos sobre la zona. De inmediato se organizó un completo dispositivo de seguridad con el cual se logró el hallazgo. Los explosivos pertenecían a la frente de José María Becerra, al cabecilla Emerson, quinto cabecilla de la organización. Con este material muy seguramente se pretendía generar acciones terroristas en contra de la infraestructura crítica de los activos estratégicos del departamento, además de la amenaza que constituía para la población civil. Hasta la vereda Piagua, área rural del municipio del Tambo, sur del departamento del Cauca, llegaron las tropas del ejército quienes tras una inspección del lugar encontraron 30 bultos con un peso aproximado de 50 kilos cada uno. En total los uniformados localizaron 1.500 kilos de nitrato de amonio con polvo de aluminio conocido como R1. En total los uniformados localizaron 1.500 kilos de nitrato de amonio con polvo de aluminio conocido como R1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.